Gracias. Para garantizar la paz y la estabilidad en la región, que son intereses comunes de Corea, Japón y China, es importante aplicar fielmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la desnuclearización de Corea del Norte, bajo el objetivo de lograr una península coreana unificada, libre y pacífica. China es el principal socio comercial de Corea del Norte, que este lunes anunció el fracaso de la puesta en órbita de un satélite espía, en medio de llamados de Corea del Sur y de Japón, de suspender el lanzamiento por su potencial de socavar la paz y la estabilidad regional. China y Corea del Sur. Los tres representantes también se comprometieron a reforzar la cooperación tripartita y anunciaron que mantendrán conversaciones para acelerar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre las tres naciones. China y Corea del Norte 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 China y Corea del Norte